Capítulo 281 Roxana estaba a punto de decirle a Luciano que podía levantarse sola cuando él abrazó aún con más fuerza. «No te muevas, si no, me resultará difícil subirte», dijo con voz un poco ronca. Roxana se emocionó un poco al escucharlo. Después, se quedó quieta y dejó que la sacara del pozo. Se alejó de él justo después de que salieran sanos y salvos. «Se señorita Jerez, usted es muy amable con la señorita Estela», expresó Camilo con nostalgia. Se había quedado totalmente atónito al ver a Roxana abrazando a Estela en el fondo del pozo. Camilo ya se había sorprendido al ver que ella estaba dispuesta a entrarse en el bosque a mitad de la noche para buscar a la niña. Para su sorpresa, la mujer incluso encontró a Estela antes que ellos, de no ser por ella, quién sabe cuánto tiempo la habrían buscado. «Es mi obligación», respondió, sonriendo. «No es culpa suya», contestó Luciano mientras la miraba fijo. Roxana se quedó atónita unos segundos antes de comprender lo que acababa de decirle, cuando se dio cuenta de que la estaba consolando, no supo cómo reaccionar. Ella salió corriendo furiosa después de discutir con Abril y es mi culpa. «Es una niña obstinada, no detuve a Abril a tiempo ni cuidé bien a mi hija», explicó Luciano de manera sombría. Roxana se sintió un poco menos culpable después de escucharlo. Frunció los labios y le agradeció. «Gracias. Yo soy quien debería agradecerte», dijo luego de agacharse para tomar la linterna. «Gracias por encontrar a Ela». Si Roxana no la hubiera encontrado, tal vez no habrían podido descubrir el pozo en el que se había caído. Caminaron en esa dirección porque casualmente notaron la luz de la linterna de Roxana. La mujer miró a Estela, quien en ese momento descansaba en los brazos de Camilo. «Me pregunto cómo se sentirá Ela». «Lleva aquí mucho tiempo y debe haber estado muy aterrada, ahora mismo no paraba de llorar». Roxana se angustió al recordar la forma en que la niña había llorado y Luciano tampoco estaba muy animado. «Sólo podremos comprobar su estado cuando regresemos». «La señorita Estela no parece haber sufrido ninguna herida externa grave», explicó Camilo mientras la cargaba en sus brazos. «Sólo temo que». Para empezar, Estela sufría una enfermedad psicológica y Camilo temía que el desafortunado incidente la traumatizara y su estado se agravara. Luciano y Roxana adivinaron lo que intentaba decir el asistente y, ante esa posibilidad, los rostros de ambos se ensombrecieron. Durante el camino de regreso, todos permanecieron en silencio, el ambiente era tenso. Tras llegar al hotel, Luciano comunicó en el grupo de WhatsApp la buena noticia de que encontraron a Estela y se contactó con su madre. Luego, instruyó a Camilo para que se encargar a gestionar la salida del hotel mientras él llevaba a Estela, a Roxana, a Andrés y a Bautista de vuelta a la ciudad, se dirigía directo al hospital. Dentro del auto, Andrés y Bautista miraron preocupados a Estela. «¿Mamá, se recuperará Ella?» «Sí», contestó mientras les acariciaba la cabeza para consolarlos. «No se preocupen». Andrés y Bautista miraron a su madre. «Mami, ¿estás perdiendo la voz?» Continuaron angustiados. Ella solo sonrió, pero no dijo una palabra. A Roxana no le importaba perder la voz con tal de encontrar a Estela. Desde el asiento del copiloto, Luciano miraba con atención por el espejo retrovisor a la mujer y a la niña que llevaba en brazos, se mantuvo inexpresivo. Pronto, el auto se detuvo frente a la entrada del hospital. Camilo bajó el auto, Roxana le entregó a Estela y el hombre se apresuró a entrar al hospital.